¿Sabes cuándo a veces las cosas se alinean? ¿Coincidencias? Desde que hemos llegado, ha habido cada vez más. Y más. Siento como si tuviéramos una nube negra justo encima de nosotros. Hay una familia en la entrada. ¿Quiénes son? Corre. ¿Pero qué sois? Son nosotros. ¿Pero qué sois? ¿Orión o acuote? ¿Es que Understood, ¿Y te den gamoo o acuote? ¿A Yourhey! de ella.